Desde que Noemí me puso la pegatina tenía claro que quería entrar para hacer el triunfo, pero haber llegado hasta aquí ha sido todo un sueño. En OT he aprendido a dejar de lado un poco lo que opinen los demás, a ser una persona mucho más libre y quitándome un poco la vergüenza y los miedos. Hacía tiempo que no estaba, durante tanto tiempo, bien. Mi pilar más fundamental en este programa, sin duda, ha sido Martin. Me ha ayudado un montón y me ha hecho muy feliz. Gracias a los profesores, a las clases de Mamen, de Abril, me han enseñado a entender las letras de las canciones, a interpretarlas. Sobre todo lo noté en la semana del patio. Yo nunca había cantado las canciones de esa forma, leyendo todo. Vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño. Para mí eres calidad vocal, para mí eres seguridad cuando cantas, eso es muy importante. La verdad es que has hecho un concurso muy limpio y muy bonito. Después de haber estado muchos años intentando tirar de la música, haciendo mis bolos, mis conciertos, siempre sabía que al final con trabajo iba a llegar algo guay, que diera recompensa a todo eso y sin duda eso ha sido un triunfo. Y estar en la final es un premio todavía mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!